Música Señores, estoy aquí sentada en el set de Mujer Verdadera TV Una producción completa que va a estar cubriendo desde la preconferencia para jóvenes el jueves 26 a las 7 de la noche Incluyendo los almuerzos, con una programación chulísima, entrevistas, videos Y eso va a estar hasta el sábado 28 hasta las 6 de la tarde Eso no va a parar, va a ser todo el tiempo corrido Y me quise aprovechar y sentarme aquí para animarlas un poquito Y también para que puedan entender, bueno, esto está aquí, aquí se está trabajando fuertemente Pero yo quiero aprovechar este tiempo para hablarles de algo que ha estado en mi corazón durante unos días Y es hacer una advertencia a las chicas que son curiosas Advertencia a aquellas que tienen el morbo un poco despierto y quieren saber un poco más de lo que deberían Y les quiero contar que el otro día yo estaba en el salón de belleza Y una de las peluqueras estaba nerviosa porque ella quería saber lo que yo estaba leyendo Y yo me di cuenta de su actitud y de sus nervios Y yo le dije, yo tú quieres saber qué es lo que yo estoy leyendo Yo estoy leyendo un libro de maternidad Ella respira y me dice, ah, es que pensaba que eran las 50 sombras de Grey Y en ese momento vinieron a mi mente todos los consejos que he leído de muchísimos autores cristianos en sus blogs Acerca de las razones por las que esa joven no debería leer ese libro Y se lo dije todos En ese momento ella con una cara me dice, sí, yo sé lo que tú me vas a decir Yo sé todo lo que tú dices verdad Sin embargo la curiosidad me mata Y ahí yo me di cuenta que en realidad ese es el problema La curiosidad nos mata y la curiosidad hace que como no podamos responder a esos impulsos de manera apropiada Y yo creo que es el momento de nosotros hacernos una pregunta ¿Qué nosotras hacemos cuando esa curiosidad que mató al gato nos quiere matar? O sea, ¿qué es lo que nos frena? La respuesta que tú des ante esa pregunta va a poner de manifiesto ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es el color de tu fe? ¿Y quién es tu señor? Entonces, si eres una joven creyente Y ya tú sabes que esta novela y ahora película Es una novela erótica cargada de todo tipo de impurezas Y tú te sientes al borde de la curiosidad Tú crees que ya no puedes más Quieres leerla, quieres ver algo Por lo menos el trailer de la película Quiero decirte que si tu fe es genuina Si eres hija de Dios No son los consejos de los blogs o las teorías humanistas Es la palabra de Dios que te va a frenar Es el Espíritu de Dios que mora en ti Que va a frenarte para que puedas hacer un alto a esos impulsos de tu carne Y en primera de Juan 2, desde el versículo 15 hasta el 16 dice No amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece Y oigan esto Pareciera como si estuviera describiendo las 50 sombras de Grey Solamente ofrece un intenso deseo por el placer físico Y un deseo insaciable por todo lo que vemos Y dice al final que nada de eso proviene del Padre Sino que proviene del mundo Y yo te pregunto ¿Dónde está tu pasión? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que capta tu atención? ¿Qué despierta tu interés? ¿Tu devoción? Cuando tú te volcas a las 50 sombras de Grey Tú lo que estás haciendo es buscando un sustituto barato Para poder saciar Lo que solamente Cristo puede hacer Y al final en el versículo 17 de ese mismo texto Dice que este mundo se acaba junto con toda la gente Y junto con toda la gente que tanto lo desea Pero el que hace lo que Dios le haga vivirá para siempre Y ahora yo te digo Las 50 sombras de Grey van a pasar de moda Pero va a venir la segunda parte de la saga Y va a venir la tercera Y luego van a venir cosas peores y más atroces Y el punto no es ¿Qué hacer? Cada vez que sale algo Mis consejos de qué es lo que debo de hacer No, ¿dónde está puesta mi fe? ¿En dónde estoy yo parada? La curiosidad pecaminosa es morbosa Quiere ser saciada Y yo te quiero volver a guiar a la palabra Y decirte en Romanos 12, del 12 al 13 Dice que por tanto Desechemos las horas de las tinieblas Vistámonos con las armas de luz Andemos de día No en orgías, borracheras No en promiscuidad sexual, lujurias Dice antes bien Vestíos del Señor Jesucristo Y no penséis en proveer Para las lujurias de la carne La curiosidad quiere ser alimentada Quiere ser engordada No proveas para tu carne Y para esa curiosidad Pero tú me puedes preguntar Betsy, ¿por qué? Y finalmente te quiero decir por qué En 1 Tessalonicenses 4, 3 al 7 Dice porque esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación Es decir, que os abstengáis De inmoralidad sexual Y que cada uno sepa poseer Su propio vaso Su propio cuerpo, diría yo En santificación y honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles que no conocen a Dios Dios no te ha llamado a impureza Dios te ha llamado a santificación Elige, escoge un mayor y mejor placer Nosotras fuimos hechas Para encontrar todo nuestro placer En Dios Y en las cosas que Dios ha hecho En su tiempo Así que lo último que quiero decirte Es que si ya fuiste víctima De toda esta pandemia De las 50 sombras de Grey La palabra de Dios dice en Juan 12, 46 Cristo hablando Yo soy la luz del mundo Todo el que cree en mí No permanezca en tiniebla Sal de la sombra Y llega a la luz Que solamente Cristo puede darte Y una manera de hacerlo Es alimentarte de la palabra Este jueves a las 7 de la noche Inicia la programación De Mujer Verdadera TV Y termina el sábado 28 A las 10 de la noche Así que riega la voz Solamente tienes que ir a www.avivanuestroscorazones.com Slash En Rayita En vivo Y ahí tienes una cita con nosotros Ay la foto Es muy largo Pero es muy difícil Ey ¿Qué es esto? Ok ya entiendo Estamos realmente En producción full Ok Adiós 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 Adiós